La Asociación de Empleados Universitarios anunció un paro de labores que inicia este jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. ¿Qué quieren ahora? Bueno, están exigiendo el cumplimiento de varias reivindicaciones. Los empleados universitarios piden reintegrar en sus puestos a compañeros que fueron degradados durante un levantamiento por parte del Departamento de Recursos Humanos. Exigen también nombramiento de personal de seguridad, limpieza, mayordomía, así como poner en funcionamiento el comedor universitario y otras necesidades prioritarias. Para la Asamblea de Empleados, la Asamblea terminó un paro de 48 horas por reivindicaciones desde acá de recinto, ya que las autoridades no han puesto desrelajo, si se quiere decir. Los empleados están exigiendo que se le cumplan sus reivindicaciones. Hay personal aquí que duran hasta 5 y 6 meses para cobrar. 5, 6, 7. A partir de las 6 de la mañana del jueves, Asodemu paralizará sus labores en el referido recinto universitario.